¿Y del pata Medina? ¿A la realeza de dónde? A la realeza, ¿vieron que son noticias? ¡Qué real la realeza! Casi todos los días estamos hablando de Harry y Meghan Markle, son noticias todos los días por distintas cosas y ahora vengo diciendo que siguen siendo sus altezas reales. Bueno, no, no más, no más. Comunicado oficial del Palacio de Buckingham que dice que después de un periodo de transición acordado con la reina Isabel II, no continuarán con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio. Era un poco lo que querían. Así que no sé cómo hay que dirigirse a ellos si le vas a hacer una nota que decís Roy al Harry. Debo recordarte algo, que lo has tirado tú, pequeña princesa, en esta mesa. Que estamos a dos semanas que se presenten en el programa de televisión más visto de los Estados Unidos. Con lo cual ya se presentan sin ningún... Libres. Libres de todo. Libres de todo. Para poder soltar la lengua. Sí. Con total independencia. No hay que arrodillarse ni tomar la mano, no hay que hacer ninguna de esas cosas protocolares. Libres de remordimiento. Absolutamente. La confirmación significa que Harry y Meghan, que viven en California, van a devolver sus nombramientos honorarios militares y patrocinios reales. Con lo cual calculo que van a ser simplemente los duques de Sussex. A mí me interesa más ahora... Simplemente el reportaje a Harry. Bueno. ¿No? Bueno. Qué alivio. Me parece que esto suma expectativas. Qué lindo rating que va a tener Oprah Winfrey. Sí, sí, sí. Sí.